este postre te sorprenderá querrás comer piña así ahora para esta receta vamos a necesitar un piña primero estoy cortando en rodajas y luego en cubos ahora vamos a verter nuestra piña en una sartén yo también lo agregué uno y media taza de azúcar y aquí solo lo removemos lentamente a fuego lento hasta que se forme este almíbar en este punto ya podemos retirar y luego pasar nuestra piña a un colador retiramos todo el almíbar aprovecha para decírmelo si te gustan las recetas fáciles como esta o prefieres los más mejorados y no te olvides de comentar también prefieres recetas dulces o recetas saladas así que revisa todo pasemos este jarabe a una licuadora añadiré 300 mililitros de leche y lo vamos a pegar todo muy bien en este punto podemos agregar 50 gramos de gelatina de piña y vamos a batir para que se disuelva todo muy bien esta gelatina aquí ya podemos agregar 395 gramos de leche condensada y si te gusta la receta déjalo abajo en los comentarios y no olvides comentar y compartir con todos tus amigos estoy agregando también 200 gramos de crema agria y lo batiré y barra diagonal un minuto hasta que quede bien cremoso en un refractario vamos a verter la mitad de nuestra mezcla a continuación pongo la piña que habíamos reservado y ahora solo vierte el resto de nuestra mezcla chicos no tengo ningún problema para hacer esta receta y se ve increíble ahora simplemente póngalo en la nevera durante unas tres horas y mira este relleno es esta cremosidad no hay error muy práctico y fácil de hacer si te gustan las recetas fáciles como esta todos los días tenemos contenido como este así que no te pierdas ninguna de nuestras novedades bueno chicos esa fue nuestra receta de hoy espero que les haya gustado mañana hay más recetas que todo sea con dios y adiós